¡Ay! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Yo, como todo el tiempo, con mi clave de cancha. ¿Qué estás cocinando, mi vida? Mira, estoy cocinando unas sardinas, mira. A ver. Ahí está, mira. ¿Qué nos vas a cocinar? Bien cocinaditos, mira. ¿Unas sardinas? A ver, ¿cuáles son? Las sardinas con... ¿Sardinas con qué? Con tomate, salsa de tomate. ¡Qué rico! ¿Y se cocinan o se hacen en frío? Esas prácticamente ahorita las frío. ¿Cómo? ¿Las vas a freír o ya están cocinadas? Estoy cocinado, baby. Estoy bien en listas. Es que no me hizo desayuno, me debía desayuno mi marido. Comida de... Comida corrida, rapidísima. Marido huevón. Ay, mi chiquito. ¿Cómo te quiero, mi amor? Yo también, baby. Yo también ando como que no sé cómo me siento. Me siento así como extraño. Yo también, ¿por qué será? No sé, no sé la menopausia. ¿Será el clima? Sí, probablemente. Yo me siento exactamente igual. Sí. Ay, baby, hiciste un porquerío con tu comida, ven. Uy, a mí me encantan las sardinas. De estas no crean que me gustan tanto porque tienen huesitos. Si mi marido le quita los huesitos, me la como, ¿sí no o no? ¿Tú se la come? No. Más me quedará niña. Más me quedará niña. Hoy es sábado. Y hoy está el día muy lento porque pues toda la gente ando celebrando la religiosidad o la Pascua buscando huevos. No sé qué anden haciendo hoy. Tomorrow, tomorrow. O mañana, ¿verdad? Ay, no sé. Pero la gente me está diciendo porque ayer les preguntamos que nos contaran sobre qué era la Pascua. Sí. Dicen que no me haga payaso que yo sé lo que es. Es que les juro que yo, ¿cómo voy a saber? La gente asume que todo el mundo sabe algunas cosas. Yo no sé. No sé, nunca me interesó saber. ¿Esto lo expliqué? Sí, pero dijeron que no es cierto, que tú echaste mentiras. ¿No sé? Porque no era así. Yo soy mentiroso. Ya ves, es que la gente asume que uno tiene que saber todo. Uno sabe lo que le interesa y lo que tiene que aprender. Exactamente. No, baby, yo te dije la verdad. Yo fui a la escuela de monjas. Pues que a ti te enseñaron. Fue a la escuela de monjas y le enseñaron puras madres. Puras madres le enseñaron. Puras madres me enseñaron. A ver, muéstranos. Mira, voy a... A sacar los huesitos. Ya, de otra manera no tengo clientes. Sí, sí, no me quito los huesos. No tengo clientes. Me encantan las sardinas. Es lo más rico de la vida que puede haber. Déjenme les muestro la cocina. No se las he mostrado, ¿verdad? Porque el otro día se nos congeló el video. A ver, me hiciste para allá para mostrarles la cocina. No quiero que vean tus fachas. Un segundo. Es que mi marido anda en fachas. O sea, anda en bikini. A ver, a ver. Sí. Anda en bikini. Anda en calzoncitos sexys. A ver, a ver. ¡Ihh! Déjenme les muestro. Así quedó mi cocina. Color... Los cajones son grises. Se ve muy diferente a como se miraba antes. Ya solo nos falta cambiar el... ¿Cómo se llama esto? El... El horno. Pero hasta que encontremos uno que vaya a la medida porque ya no hay. Pero así es como quedó. Como se pueden dar cuenta, así se ve mucho más clara a como era antes. Se ve muy diferente. Me gusta. Es un color gris. No es blanco porque yo me opongo a lo blanco. Es un color gris como... Como gris como los... ¿Cómo se puede? Gris azul. Es como un gris azul, ya. Es como un gris azul, pero es más gris que azul. Y también ya organicé todo. O sea, tiré todo lo que tenía que tirar. Se fijan, aquí quedó lo básico. El alcohol básico. Que ni tomamos, pero para estar prevenidos cuando venga gente. Multivitamínicos. Medicina de mis perritos. Vitaminas de mis perritos. Y acá abajo no hay nada. Nada, nada, nada. Así se va a quedar vacío. Porque uno no tiene que tener nada que no se necesite. Aquí, nuestros granolas. Ese colágeno horrible que ya no lo tomamos, pero ahí está porque está lleno. Nuestro café. Miel, galletitas. Mi colágeno de la favorito de la vida. Y mis multivitaminas. Estas son las pastillas que les digo para controlar apetito. Son lo máximo. Y luego, en esta parte de aquí, pues nuestra proteína. Este quedó un poco apretado y rechina. Necesito que mi marido me ayude a... ¿Qué hacemos, Luis, para que no rechine? Le vamos a poner aceite allí para que no rechine. Mis almendritas. Y eso es todo. Aquí abajo, el atún. Lo necesario. Y eso es todo. Aquí no va a haber nada. Ya voy a poner en línea la comida de mis perritos. Y eso es todo. Muy sencillo. Muy minimalista. Que es lo que yo buscaba y lo que yo necesitaba en mi vida. Ahora, ya tenemos luz. Nos miramos más claros. Ahora solo hace falta que alguien venga. Y... Oliva, no me has contactado. La señora que limpia la casa me iba a mandar un pintor y todavía no me manda nada. Porque también esto se va a transformar a mi gusto y a mi semejanza. ¿Me da, mi chiquita? Mi amor. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere, mi chiquita hermosa? Les digo que a mi gusto y semejanza porque mi marido no está de acuerdo con ciertos colores que yo quiero aquí. Ahorita que salga voy a ir a comprar la prueba de color y lo voy a... Voy a probar los colores. Para que ustedes me ayuden a decidir. Pero así es lo que está pasando. Así está la situación en estos días. Miren, quedó... ¡Requete bonita la cocina! Diría Luis. ¡Requete bonita! Hola, guapo. ¿Acaso... ¿Acaso te llamas Gugo? Sí. Chiquitito. Me llamo Weewe. ¿Te llamas Gugo? Me llamo Weewe. No, ¿Acaso te llamas Gugo, papacito? Sí. ¿Por qué? Porque tienes todo lo que busco. ¡Ahorro! ¡Guau! Eso está pero bien quemada. Sí, yo no me lo sabía. Yo tampoco, pero me suena muy ordinario. ¡Ay, qué ridículo! Me dijo ordinario. Oye, pues hoy es... Hoy es domingo de Pascua. ¿Domingo de Pascua? ¿Cómo se llama? Sí, domingo de Pascua. Domingo de Pascua y todo el mundo está... No sé en dónde esté todo el mundo, pero está súper vacío. No hay nadie. No hay nada. La calle está vacía. La calle está desolada. Todo el mundo anda buscando güeyitos. ¿Ah? Sí. Así está la cosa, baby. Oye. Ya los encontraste, ¿verdad? En esas ando, en esas ando encontrándola. Ahora vamos a la casa de la cuñada de Luis, porque nos invitó de último minuto a comer mafongo. Mofongo. No mafongo. Mofongo no. Perdón. Es que la gente de Puerto Rico se va a poner de pestañas paradas. Que mafongo no se dice mofongo. Pues mofongo. Mofongo. Yo nunca lo he probado. He escuchado. Y que es muy bueno y que da toda la cosa, pero... Hoy se me va a hacer probar el mo... ¿Cómo era? El fomo. Mofongo. Me parece que se dice mofongo. Sí. Sí, sí. Vamos a probar el mofonguito. A ver qué tal está. Ahorita lo voy a llevar. Para que salgamos de dudas de lo que es y cómo se ve y cómo se come. Exacto. Sí, señora. Sí, señor. Iba a decirte algo más y se me olvidó. Eso son señales de vejez. Son señales de vejez. Sí, la verdad es que sí son señales de vejez. No, manchillos, mania. Ah, el otro es que un bicho. Lo sé decir, un bicho que el otro día que vino. La otra es que el bicho tiene un montón de hermanas. Tiene como... ¿Cuántas tienes? Tiene como... Perdón, cuatro hermanos y siete... No, 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 espérate, espérate. ¿Cuatro hermanos? Y dos hermanas. Dos hermanas. Y vino la hermana el otro día de Luis y luego estaba... Luis estaba... Estaban platicando de no sé quién. Mira, hasta quería otro taco ahí. Estaba hablando de la hermana de Luis. La bonita. La bonita. Ah, la bolita. La bonita. La bonita. No, la bonita. Estaba hablando de Luis con su hermana. No, pa, 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 pa. Y luego Luis le dice en un momento. No, pues sí, es que uno trabaja mucho y poco dinero o algo así, ¿no? Algo así. Sí, sí. Y no sé la hermana del Luis diciendo sí. Yo tenía la boca llena de agua. Ajá. Y luego dice sí. Se dice como como caballo y cago como gallina. No, trago como caballo y cago como gallina. Y luego Luis agarra riendo y me baña aquí con toda el agua por encima. Es que... ¡Está buenísimo! No esperaba eso. Está buenísimo, está buenísimo. Es que Luis viene de una familia con muchos dichos y muchas cosas así. Nada más que Luis no nació con esa gracia. Luis nació muy flat. Tu hermana tiene esa gracia para hablar con esos dichos muy natural, ¿no? Te dijo, tragas como caballo y cagas como gallina. ¿Y cómo es eso? Pues sí, sí tiene toda la razón. Porque trabajas mucho y poco dinero. Eso le sucede a todo mundo. Eso es alguna ley general, ¿no? Es como que el caballo come mucho y la gallina hace popó chiquito. Así que tragas como caballo y popó como gallina. Exactamente. Aprendimos algo nuevo ayer. Totalmente. Ay, me pasó. Tenía algo que contarles y se me olvidó. Se me fue la onda. Sí, totalmente se me fue. Otro senior moment. Otro senior, otro, otro. Sí, ¿cómo se dirá en español? Otro momento de vejez. No puede ser. Ay, no. Se me fue. Es raro porque hoy también, después de caminar del gimnasio, me paré a poner gasolina en mi carro. Y al momento que le metí mi tarjeta a la máquina para pagar, me pidía mi número de PIN. Y no me lo sabía. No me lo sabía. Me pedía. ¿Y yo qué dije? Me pedía. Bueno, pues me pedía el número de PIN. Y yo no me lo sabía. No, se me quedé en blanco como unos 40 segundos. Dije, qué demonios. Y probé como tres hasta que el último quedó. Sí, qué demonios. Pedro. Se me olvidan las cosas. Juan. Cada uno va a ser un homón. No, no, no. Sara, cuéntanos. Aquí Sara, las manos son de Puerto Rico. Y ella es profesional haciendo el jamongo. Jamongo, no. Perdón, me van a matar. El fodong, el... Espérate, espérate, espérate. Ok, ¿cómo se hace el...? A ver, vi, Yasmani, ¿cómo se llama? El mofongo. El mofongo. El mofongo. ¿Son plátanos? Sí, es plátano verde. ¿Plátano macho? Sí, es plátano macho. A ver, muéstranos uno de estos. De estos. Uno de esos. Ah, sí, tiene que ser de estos. Ok. Entonces, estos no son los mismos que nos comemos, ¿verdad? No. Ok. Ok, ¿y luego? Luego se parten. Chun, chun, chun. Y ya luego se ponen aceite caliente. Oiga, señora, ¿y qué tan gordito, qué tan grueso lo corto? Pues hay más o menos, ya ve que no están perfectos. Ok, sí, ya veo. Como una media pulgada, más o menos. Porque si no se tarda más en cocinar. Ya está. Y luego se meten en una cazuela con aceite. ¿Aceite de qué? Este es aceite de oliva. Aceite de oliva. Y se le ponen y los van a, pues, a dorar, a freír. A dorados de lado y lado. Que estén cafecitos. ¿Cómo así? Así, más o menos. Por ahí. Y esperamos que se enfríen. Y allí, bueno, no quieres que se enfríen tanto porque el chiste es que cuando lo sirves está todavía en el plato. ¿Y qué aderezo se le pone aquí? Allí no se le pone ningún aderezo. Nada. Así, sin sabor. Ok. Por ahora. Muy bien. Una vez agarra el pilón. El pilón. El pilón es ese que es allí. Oh, pero en México nuestro pilón es otra cosa. Aquí para Puerto Rico el pilón es esto, miren nomás. Bueno. Mal pensadas. Ok. Vamos a esperar cuál es el segundo paso. Y eso va así, son los tostones, ¿no? Se aplastan y se vuelven a la cina. No pueden adorar. Ok, entonces, es que la cocinera se nos adelanta. No, 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 no. Es que te estás durmiendo. ¿Cómo de a cuánto le pones al mortero? Pues ahí depende de cuán grande quieras que sea. Ok, aquí hay unos, dos, cuatro, uno, seis, unos ocho. ¿Y luego? Bueno, le voy a poner poquito aceite. ¿Te pones aceite? Sí. ¿Para que resbale? Ok. ¿Y luego? Le voy a poner un poco de ajo. ¿Ajo? Primero voy a sacar esos plátanos porque así no se van a quemar. Se van a quemar. Y le ponemos ajo. ¿Y si no tengo ajo de este, señora? ¿Qué le puedo poner? ¿En polvo le puedes poner? ¿Una cabeza de ajo? Sí. Ok. ¿Eso es al gusto? Eso es al gusto. Ok. Pues este, échale. A ver. ¿Le ponemos así? No, no, no. No, no, no. No para tanto. A ver. No, bueno. Uy. Sí, estoy bien. Órale. Uy, y a cada uno que haga le pones eso, ¿verdad? Porque tú ya tienes un montón, ¿no? Ok. ¿Para afuera? Sí, aquí en este negocio vamos a estar un buen rato. ¿Este para quién es? Porque tiene mucho ajo. Pues no, todavía le voy a poner más plátano. Uy. Sí, están ahí afuera. A ver. ¿Y ese es especial para el mofongo? No, no, no. Es sazón que es el plísimo. No queda un sazonador de estos. Y entonces. Y más plátano. Y órale, con ganas. Wow. Me faltó que no tengo chicharrón. ¿Chicharrón de puerco? Sí. Usamente se le ponen unos pedazos y es al gusto, ¿no? Híjole, sí vuelo a ajo bien fuerte. Ya que está todo bien. Haces como una casuelita, un así. Como un plato. Como un plato. Ok. ¿Y cómo lo sacas de ahí? Pues ahora. Con un cuchillito para despegarlo. Ok. That's good, mija. Y luego. Oh, yeah. Le tenía que todavía machacar más. Bueno, no importa. No importa. Es el primero. Y repites el mismo proceso para hacer más. Imagínate, tienes como 20 personas aquí. Bueno, y son las 8 de la noche. Ah, ya a las 10 volvemos. A la medianoche. Pero ese que hiciste ahí se tiene que volver a refreír, ¿no? No. ¿O así ya está listo? Ya está listo para comerse, sí. Una vez que el fomongo está listo así, se le pone esto que lleva pues pollo con algún otro aderecito y se come y ya. Así de fácil es. Ahorita lo voy a probar. A ver qué tal. Vamos a probar el fomongo de Sara por primera vez a ver qué tal está. Está rico. Híjole, ya se me deshizo. Es mi querida, es comando esto. Qué sabroso. Ya lo probaste, Luis. Yo sé. ¿Qué te gustó, no te gustó? Sí me gustó, cómo no. Me encantó. Ya es mi tercer plato. Sara, buen trabajo. Muy bien te quedó. Por supuesto. Sara no puede hablar porque está comiendo también. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué quiere? Bien recomendado el fomongo. Mojongo. Mojongo. Desde luego que Luis nos va a decir que no le gustó. Aquí, de frente a mí. Ya quizás mañana te dice la verdad. A Luis no le gustó porque lo ve lo que está haciendo. Señor, el vlog de mañana. Está haciendo su ensaladita. Mañana sigue la continuación. Elena. No. Si. The m塔. sowas.